¿Qué es el DUTCH? ¿Qué es el DUTCH? ¿Qué es el DUTCH? ¿Qué es el DUTCH? Tenemos un vehículo de la DUTCH Es un DUTCH STILL RT Ok Parece que es como un 91 Vamos a chequear que año es exactamente A ver Ok Mayo 21, aquí está Razón por la cual está aquí en el taller Tenemos aquí en el tablero Una luz que dice CHECK ENGINE Y el cliente en si no se anda quejando mucho por la luz, el cliente lo trajo porque se está quejando de que el carro a 30 o 40 millas por hora, se le jalonea se le jalonea, se empieza a cascabaliar bien feo Acabo de llegar a hacer un road test y se prendió la CHECK ENGINE Y más aparte estoy observando que las revoluciones están arriba de lo normal Ok Nivel de combustible está bien Temperatura La presión de aceite Aparentemente está marcando baja Baja presión de aceite Eso se tiene que chequear también Batería No se alcanza a ver muy bien aquí Ok, tiene buena carga 8, 10, 12, 14 voltios por ahí más o menos Está bien Así que como primer paso vamos a setear el escáner para sacar códigos guys Ok guys El escáner nos pide que saquemos los códigos manuales en este caso Así que nos manda a ubicar el conector de diagnósticos que va a estar aquí a un lado de la caja de fusibles Ahí está ese blanco Ok guys El escáner nos pide que hagamos la extracción de códigos manualmente y nos manda a ubicar un conector que está aquí a la altura de la caja de fusibles un conector blanco Ok, ahí está Este conector blanco se tiene que poner un multímetro para poder sacar los códigos Ok Así que vamos a agarrar nosotros el diagrama de este conector va a venir tapado Ok con este plástico aquí Entonces vamos a agarrar nosotros el diagrama para poder este sacar estos códigos El diagrama El diagrama es para ver como se va a puentear o que se va a poner ahí Entonces en este caso el osciloscopio nos pide perdón el escáner nos pide que pongamos un multímetro análogo en este caso yo no voy a usar un multímetro análogo voy a hacer un labscope donde la punta amarilla de mi osciloscopio va a representar el positivo del multímetro y la punta negra del osciloscopio va a representar el negativo del multímetro Entonces se va a cerrar el ignition switch ya que este cerrado el ignition switch se tiene que abrir y vamos a esperar a ver las pulsaciones en la pantalla del osciloscopio Pulsaciones largas contarán como dígitos de 10 pulsaciones cortas contarán unos por ejemplo dos pulsaciones largas seguidas de tres pulsaciones cortas viene siendo el código 23 Entonces vamos a poner el osciloscopio en forma de multímetro en forma de multímetro vamos a ponerlo ahí graph in meter porque vamos a necesitar agarrar gráfica voltaje como van a ser pulsaciones de 0 a 12 vamos a aceptar el multímetro a 20 en este caso ya está a 20 pero vamos a agarrar lo que es una full graph que viene siendo eso ok ahí vamos a ver ahí vamos a ver las pulsaciones ahí se va a empezar a a dibujar cada pulsación que dé así que nosotros vamos a poner el osciloscopio así como está aquí en el en el ejemplo del conector así que vamos a conectarnos ok señores ya estamos aquí conectados en el conector de diagnóstico esta es la manera de que vamos a extraer los códigos ya se conectó de acuerdo al diagrama que sacamos para la extracción de códigos manuales ahí está ahí tenemos en la hoja y aquí tenemos el osciloscopio ya trabajando como les había dicho pulsaciones cortas van a equivaler a 10 y pulsaciones muy pequeñas van a equivaler a unos entonces ahí rápidamente pueden observar que tenemos un código tenemos 10 seguido de 4 pulsaciones cortas que viene siendo el 14 ok el vehículo ahorita está encendido guys ok ahí está 10 y sigue el mismo 14 ok esas son las pulsaciones entonces lo que vamos a hacer vamos a apagarlo se va a apagar y se va a abrir el ignition switch otra vez y sigue marcando el mismo código el número 14 así que como siguiente paso vamos a observar en el programa que tenemos o en el internet o en otra fuente de información vamos a extraer información del número 14 para este dutch steel rt 91 con el motor 3.0 dock ok 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 guys como nos está marcando el código 14 el código 14 viene refiriéndose al troll opposition sensor al TPS vamos a regresarnos un poquito a la historia puesto que no no les he contado como estuvo este vehículo este vehículo ha salido de otros talleres ok ha salido de otros dos talleres le han cambiado el TPS le han cambiado cables bujías bujías bobinas le han hecho un tune-up prácticamente completo le han cambiado el clutch de la transmisión y le iban a cambiar la computadora entonces el problema es que cuando se saca ese vehículo a correr a 30 a 40 millas hace esto hace se empieza a jalonear a jalonear feo 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 entonces el código que nos está dando es el código 14 el código 14 viene siendo el sensor que ya le cambiaron ok el troll opposition sensor el TPS es un sensor de 4 cables como ustedes pueden observar un cable va a tener 5 voltios de referencia que van a salir del ECU hacia el sensor va a tener un cable de señal de retorno para la computadora ok y una señal de tierra de la misma computadora ok y el tercer cable va a funcionar como un switch donde el acelerador está accionado o está desaccionado una de las cosas que nosotros vimos ahí es de que las RPMs están muy elevadas entonces a lo que vamos a sospechar desde ahorita que ese TPS lo dejaron mal ajustado mal calibrado así que como siguiente paso ya que sabemos que es un TPS de 4 cables 5 señal tierra y un switch ok vamos nosotros a sacar en el osciloscopio en el APSCO a cuanto tiene que iniciar la apertura de este TPS prácticamente se va a llevar a cabo un ajuste un ajuste del acelerador ok entonces vamos a hacer ese paso vamos a satear el osciloscopio para agarrar este vehículo es un touch prácticamente este vehículo viene siendo un vehículo Mitsubishi guys la compañía la compañía Mitsubishi le pasó en esta época en estos años sus motores a la DACH a la compañía para que hicieran pues su competencia en los carros deportivos así que si no se encontrara eh información como en este caso no aparece el el Steel nomás aparece el Shadow el Spirit podemos agarrarlo como un eh Mitsubishi 3000 que viene siendo eh es el vehículo guys vamos a ver aquí en importados Mitsubishi Fuel Injection ok vamos a agarrar ahí este el 3000 que este viene siendo prácticamente una réplica de de este vehículo entonces 3.0 dock acuérdense dual overhead cam es un twin cam de 24 válvulas ok lo vamos a agarrar lo que viene siendo el TPS para ver en cuanto tiene que iniciar su apertura TP sensor ah component information ahí está rápidamente el cableado 5 voltios señal PCM negra y el del switch signal ok el número 3 entonces vamos a a ver las especificaciones voltage test cuanto tiene que iniciar dice se pon la punta del probador al amarillo del osciloscopio a la señal del TPS y la negra una buena tierra posteriormente key on engine off tiene que dar un voltaje de punto 30 a 1 voltios con el acelerador totalmente cerrado después se tiene que abrir todo el acelerador wide open throttle voltage should reach about 4 point 5 4 a 5 voltios es mucho pero esas son las especificaciones así que vamos a ver con cuanto inicia ese TPS puesto que tiene que iniciar de punto 30 a 1.0 voltios ok es mucho la diferencia pero son las especificaciones que está dando ahorita el osciloscopio así que ya que sabemos la información vamos a conectarnos ok ya nos conectamos con el osciloscopio como les dije hace un momento punta amarilla al cable de la señal del osciloscopio en este caso es un brown and red punta negra del osciloscopio al negativo de su batería o a chasis entonces automáticamente estamos viendo una lectura de 0.01 ok esa viene siendo la la señal entonces no hay no hay este una calibración entonces eh automáticamente cuando el acelerador empieza a abrir o la mariposa del acelerador empieza a abrir este voltaje tiene que elevarse puesto que aquí dice en la especificación que con el acelerador totalmente abierto tiene que dar una cantidad de aproximadamente 4.5 a 5.0 voltios entonces lo que voy a hacer yo ahorita voy a abrir el acelerador totalmente para que ustedes observen si cambia el voltaje se queda en 0.03 guys este TPS o no está bien colocado o no sirve el el sensor guys así que nosotros como siguiente paso vamos a quitar este TPS y lo vamos a reinstalar puesto que algo anda aquí perdido o anda algo defectuoso en el en el sensor de apertura del acelerador así que vamos a hacer ese paso ok guys ya se removió el acelerador más bien dicho el sensor del acelerador error fatal ponen este sensor pero que pasa lleva unas guías lleva ahí unas pequeñas entradas ok que tienen que entrar aquí en esta parte mecánica del acelerador a la hora que se acelere tiene que abrir tanto el sensor como el acelerador ah entonces que pasa que no se está llevando este sensor no se lo está llevando ok tiene que hacer esto mire entonces no se lo está llevando lo pusieron nuevo pero nunca entraron las guías en este acelerador por eso se quedó en cero se quedó en cero no marcó nunca ni un voltaje así que vamos a volverlo a reinstalar guys este TPS ok guys antes de instalar ese TPS vamos a corroborar de que lleguen sus señales a donde tienen que llegar acuerden son 5 voltios en el cable dark green and yellow señal de referencia del sensor brown and red tierra de la computadora hacia el sensor en el black y un switch on and off de cero a cinco voltios en el cable yellow and red así que como siguiente paso vamos a corroborar uno por uno en esos cables antes de instalarlo para atrás ese TPS así que como primer cable dark green and yellow debe tener 5 voltios de referencia al sensor vamos a agarrar ahorita el ignition switch está on ok cable dark green and yellow agarramos su señal de 5 voltios de referencia ok ok un poco un poco un poco un poco un poco medio difícil aquí guys la cosa vamos a cambiar las puntas dos recuerden en punta negra al chasis y punta amarilla al de la señal 5 voltios ahí está señal de referencia 4.98 primer cable está en perfectas condiciones en el circuito segundo cable que viene siendo el de la tierra ok vamos a chequear este este es el de la tierra puesto que este es el de la señal este vamos a chequear que este puesto el sensor o aquí mismo lo pueden chequear va a chequear la tierra aquí se cambian los cables el amarillo como va el de la señal se va a transformar se va a transformar en positivo de batería ok para que haga un voltaje de 12 voltios porque es tierra de computadora y positivo de batería tiene que hacer 12 voltios así que punta amarilla a positivo punta negra al negativo de este sensor ahí tenemos rápidamente voltaje de batería 12.3 ok está bien ese cable volvemos a intercambiar nuestras puntas para seguir chequeando ahora el switch ahora se va a chequear este el switch de la apertura del acelerador el switch viene siendo este de aquí yellow and red yellow and red aquí está ok inicia con cero iniciamos con cero y voy a abrir el acelerador desde aquí manualmente desde aquí lo voy a abrir para que noten acá en el celoscopio ahí está 4.7 lo cierro cero lo abro 4.7 lo vuelvo a cerrar lo vuelvo a abrir ok ese es un switch ok no hay barrido de voltaje puesto que no es sensor es un switch on and off ahí está entonces el único cable que nos hace falta chequear antes de instalarlo es el de la señal y como decía la especificación totalmente cerrado nos tiene que dar una lectura de aproximadamente .3 a 1.0 vamos a poner que ya está cerrado ok ya estamos en el cable brown and red y nos está dando 0.01 ok entonces vamos a abrir el acelerador a ver si se incrementa ese voltaje ok no se incrementa guys ok aparte de que este sensor estaba mal puesto no está incrementándose nada guys ok entonces lo íbamos a instalar para atrás pero con esta prueba que se le hizo ya no es necesario instalarlo para atrás ok así que vamos a reemplazar este sensor es nuevo guys es nuevo pero es aftermarket entonces lo que vamos a hacer vamos a reemplazarlo por un sensor del dealer no aftermarket estos son carros japoneses prácticamente es un mitsubishi ok así que vamos a agarrar la parte para reemplazar la vez ok guys ya se consiguió el sensor nuevo del dealer ya se instaló entonces ahora tenemos las lecturas aquí en el osciloscopio aquí como ustedes se pueden percatar vamos a ponerle ahí está ahí está tenemos una lectura de 0.87 las especificaciones están marcando que tiene que estar de 0.3 ok 0.3 a 1.0 entonces tenemos 0.8 lo podemos dejar intermedio guys esa es una buena lectura está dentro de las especificaciones podemos bajarlo podemos subirlo como lo vamos a calibrar para calibrarlo este sensor trae este un fuego un fuego lateral ok que se puede mover hacia los lados y ahí nosotros tenemos que ver en el osciloscopio a la hora de moverlo a la hora de moverlo si sube y baja como ustedes pueden observar y ahí lo vamos a ajustar dependiendo las especificaciones no le podemos dar más ni le podemos dar menos de lo que dice entonces este lo vamos a dejar más o menos en un rango de .80 ahí ahí más o menos lo vamos a dejar guys ok más o menos en ese rango lo vamos a dejar ahí lo vamos a apretar ya vamos a ponerle aquí el tornillo ok para que ya no se mueva de su lugar ahí se mueve un poco cuánto tiene ahí .89 ahí está ahí está ahí está ok la otra especificación dice que con el acelerador totalmente abierto a ver si llegar a una mejor vista con el acelerador totalmente abierto esto tiene que tener de 4.5 ahí está de 4.5 a 5.0 ok voy a abrir todo el acelerador y observen ahí está todo el acelerador 4.84 está intermediario ni tiene 4.5 ni tiene 5 voltios está intermedio está dentro del rango o sea que por ese lado el diagnóstico de este vehículo fue un TPS mal mal puesto y un TPS a la misma vez defectuoso guys así que vamos a instalar todo para atrás y vamos a hacerle una prueba de carretera ok guys ya terminamos de hacer el road test y este aquí prácticamente ya ya salió la falla pues ya salió que se reparó ya no se hizo el jaloneo prácticamente el problema el problema ya se solucionó ok entonces recuerden chequear antes de poner componentes puesto que pueden poner un componente en que sea nuevo pero que no sirva guys entonces problemas con el acelerador problemas de jaloneo check engine light en el tablero es todo lo que tenemos nosotros aquí que hacer ya el vehículo se reparó terminamos ese vehículo ya que ya nos queda otro carrillo más que es una Ford Windstar 2001 no enciende más bien dicho no tiene sistema de arranque así que en el siguiente video vamos a reparar esta esta vengays así que los espero para el siguiente video suscríbanse dejen sus comentarios denle like si les gustó ahí el video la forma de de reparación ok los espero para la siguiente la siguiente ocasión el siguiente tutorial un saludo especial